para este para recompensarles ese ese cariño que tienen a cada uno de los negocios claro que sí chicos entonces vamos con el combo mitad este completo de tarjeta de portadas clásicas de marvel un semiset de lo que fue el 80 aniversario y la primera aparición de que nos pondremos en comunicación con todos los ganadores al igual la lista será publicada en la página nos ponemos en contacto los ganadores de boletos sí acabo de ver los cazafantasmas le pusieron el legado pero en inglés se llamaba after life allá en una navidad de 1989 1990 no recuerdo bien amaneció bajo el arbolito de navidad esta madre tiene tierra no como los lentes del spengler de que alguien se quejó de que no tuviera tierra y de hecho de mi infancia esto lo único que conservo pero miren vamos a hablar un poquito de lo que impactó los cazafantasmas en mi vida estamos hablando de un niño preescolar o mejor dicho pre pre preescolar y que de morrillo quería hacer un cazafantasmas no como este pendejo que es de carlos trejo no si no yo soñaba con tener un aparato de protones y esas cosas entonces al ver la película dije si era posible pero como tenía 45 años tal vez tenía que esperarme hasta los 12 pero bueno amigos yo soy el maldad vamos a hablar de la nueva película de los cazafantasmas a grandes rasgos no le vamos a hacer spoilers hasta cierto punto del vídeo y les vamos a decir aquí son los spoilers ok ok bueno yo iba sin esperar mucho para ver la película es decir no tenía buenas expectativas más bien era como pinche perro al de ser los perros de gozer dije más bien era como echar un volado a ver qué tal estaba fui con otros dos camaradas que están detrás de cámaras y bueno a grandes rasgos si es una muy buena película es una tercera parte que le hace justicia hasta cierto punto pero algunos disque eruditos geeks van a decirte que es que la nostalgia vende y pues en cierta medida sí pero hay que decir que esta película es una continuación que la hizo el director cómo se llama gracias que es el hijo de ahí está parece que estoy en una clase probablemente no me sabía los datos y si son muy buen tributo sobre todo considerando que estaba muerto el actor que encarnó de don spengler que se llama gracias ahí está miren qué bien bueno se sigue llamando a nuestros corazones básicamente si vieron el trailer vienen una parte de la película evidentemente y si le hace justicia está entretenida tiene el mismo humor podemos decir de ese en ese sentido no que tiene el mismo sentido del humor de las pasadas películas y sobre todo algo que me encantó muchísimo es que tiene ese concepto obscuro de los cazafantasmas que la caracterizó en su estreno la primera estoy hablando del 84 y pues sabemos que para la segunda parte que salió en el 89 pues le habían bajado un poquito al oscuro para atraer posiblemente los niños la caricatura de los cazafantasmas ya era muy popular pero irónicamente la caricatura a comparación de la de la película cazafantasmas 2 era mucho más obscura pero bueno ya sabemos cómo lo entiende hollywood cuando es material para niños pero básicamente me encantó eso que seguían con el toque oscuro obviamente con mucho mejores efectos especiales porque la primera ahí es donde cojeaba un poquito pero básicamente es un se conecta más con la primera que con la segunda y sí sí es una buena tercera parte aunque usted no lo crea y todos vamos a olvidar esa horrible cochinero espantosa porque si la vida después se me dio la razón porque nada más opiné con el trailer de las cazafantasmas y ahora sí pasemos con los spoilers como vieron el tráiler que está regresando gozer de nueva cuenta pero resulta que se habían separado cazafantasmas eso lo explican más adelante y pues se fue a una cabaña que es donde pues arranca y el tráiler todos pero qué pasó porque está ahí y pues el vato estaba insistiendo que está investigando que iba a ser el apocalipsis el fin del mundo etcétera etcétera que ahí yo creo que es el punto donde falló un poquito porque a poco saliste de plito con tus camaradas que habías luchado varias batallas y no te van a creer esa fue otra falla de las fallitas ligeras pero funciona la película ok ok y básicamente es eso los nietos son los que descubren pues el laboratorio secreto del abuelo egon spengler los chistes de la mayoría son divertidos es geek bueno no tengo que agregar nada más pero algo que a mí sí me dolió muchísimo fue ver a los cazafantasmas ya rucos o sea casi con un pie en la tumba y eso se debe mucho con un meme que miré hace algunos días el mundo en el cual creciste de pequeño ya no existe entonces si apelan un poquito a la nostalgia pero si duele ver a bill murray ya bien acabado y pues no se diga los otros dos el que más la disimuló fue el negro pero fue una buena continuación no no quiero hablar de más de la película si está recomendable si está recomendable evidentemente si eres un fan de los cazafantasmas como tu servidor o como estos dos cabrones que están detrás de cámaras uno de ellos lloró no voy a decir quién porque muchos nos marcó la infancia y pues de ejemplo está de que todavía conservo de los únicos juguetes que tuve niño está esta madre que es la fire house en inglés no pero de niños como le decíamos la casa de los cazafantasmas y bueno si fue medio agridulce tuve que comprarme un vaso yo creo que hizo falta que un poquito más este peter backman winston y wright tuvieran un poquito más de espacio en la pantalla grande porque se miró un poquito forzado su regreso pero tal vez es porque dicen el público no necesita que los presentemos porque ya saben quiénes son pero para estos cabrones los personajes que si eran desconocidos estos güeyes más que para lo que buscó la morrilla en youtube pues si básicamente pues no nos conocía verdad pero bueno y ahora sí el spoiler más cabrón amigos que hizo que varios bueno a mí se me puso la piel chinita no sé cómo se les pusieron ustedes y se puso noruega japonesa que aparece en un buen tributo bueno vamos a decir el personaje no el personaje egon spengler como fantasma porque todos la está guiando entonces no era una fuerza maligna sino que era un fantasma y tenía y unos pedos evidentemente con su hija que se resuelven en cuanto se encuentran y se desvanece en cuanto se abraza no y es como que vergas chinga tu madre goes esta película está más vergas ya sé que es un review muy breve pero es que que quieren que describa que la película está buena si está buena está chila miren no les no le voy a dar cinco estrellas pero si yo creo que son unas cuatro cuatro estrellas y media pero si dolió ver las casamotas más rocos así que ya y bien amigos eso ha sido todo muchísimas gracias por ver este vídeo si te gustó dale me gusta compórtalo con tus contactos puedes apoyarme de forma monetaria si gustas hacerlo por medio de patrón y seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta van a estar apareciendo abajo del vídeo y bueno pues yo soy el maldad amigos y recuerden este a veces hay problemas y a quién vas a llamar larga vídeos casamantasmas putos que chica su padre carlos trejo ya me desconecté el micrófono pero tenía que mencionar algo rápido y breve algo interesante la película es de que bueno mire un review por ahí que decía que la podías dividir en dos partes y que era pues el público target que querían que eran los morrillos o los pubertos no y el otro que es para el público nostálgico no en la sala habíamos puros güeyes de la camada este puros milenials porque ahorita estamos en generación z ok el punto es de que yo sentí en esta cinta algo interesante de que mirábamos en la cinta tres generaciones que son los cazafantasmas que todos soñábamos ser como ellos porque éramos todos unos plebes estaban esa generación de plebes como nosotros que sería la hija de egon y estaba la otra tercera generación que era los morrillos entonces creo que nos identificamos todos con el ant-man no de que vamos a ver a la trampa y bueno nomás era eso que nos vamos a ver a la trampa y bueno nomás era eso